Estás ante una oportunidad única para invertir y generar riqueza si sabes cómo actuar. John Rockefeller decía que la forma de ganar dinero es comprar cuando la sangre corre por las calles. Y ya sabéis eso que dicen de que las grandes fortunas se construyen en las recesiones y tiempos de crisis. Y sí, parece ser que nos dirigimos hacia ese punto. En la zona euro, el Banco Central Europeo prevé un escenario de recesión los próximos meses con la inflación en niveles muy elevados. En el Reino Unido, el Banco Inglaterra advierte que se enfrentarán a la recesión más larga de su historia. Y en Estados Unidos, pese a haber crecido un 0,6% en el tercer trimestre, ya estamos viendo despidos masivos por parte de las grandes tecnológicas y Bloomberg advierte de que la probabilidad de que haya una recesión económica en los próximos 12 meses es del 100%. Vamos, que se vienen curvas y una situación económica que podría llevar a los mercados a seguir cayendo. De hecho, JP Morgan advierte que Bitcoin podría caer hasta los 13.000 dólares y que el S&P 500 podría caer un 20 o un 30% más desde los niveles actuales. En este vídeo te voy a explicar qué es lo que puede suceder en la economía y los mercados actuales de aquí 12-24 meses y cómo puedes aumentar tu riqueza en esta recesión. Antes de todo, debes saber a qué te estás enfrentando. Una recesión es una disminución o pérdida generalizada de la actividad económica de un país o región y se considera que una economía ha entrado en recesión cuando la tasa de variación del PIB es negativa durante dos trimestres consecutivos. Sin embargo, lo más importante es que las recesiones van acompañadas de un aumento significativo del desempleo, de una caída de los salarios y de una pérdida en la confianza del consumidor. Un cóctel perfecto que provoca que las empresas ganen menos dinero, aumenten los despidos y recorten sus previsiones de crecimiento de cara al futuro. Hechos que, por supuesto, afectan a las valoraciones de las compañías en bolsa. Y es por eso que, antes de que tan siquiera se anuncien las recesiones, el mercado normalmente ya ha caído con fuerza descontando antes que nadie la recesión. Por supuesto, cada recesión es distinta. Y ahora estamos ante una nueva situación. Pero ya conocéis la famosa frase que dice que la historia no se repite, pero rima. Por lo que presta mucha atención porque toda esta información histórica de la que disponemos, así como los consejos que te voy a compartir a continuación, te pueden ayudar a aprovecharte de esta situación y sacar partido de la recesión. Pero antes, recordarte que también puedes sacar partido de suscribirte gratis a este canal y también de darle un buen me gusta al vídeo para activar un poquito tu musculatura. Dicho esto, lo primero que quiero que hagas para poder beneficiarte de esta recesión es escuchar al maestro Warren Buffett, considerado por la mayoría como el mejor inversor de todos los tiempos. Aunque muchos infravaloran este aspecto, la realidad es que la inversión, como la vida, es un arte, una disciplina, un juego psicológico. Así que tienes que ser consciente de ello y actuar en consecuencia. La idea más sencilla y que tiene todo el mundo en la cabeza cuando piensan en ganar dinero invirtiendo consiste en comprar barato y vender caro. Pero en el mundo real suele suceder justo lo contrario. La mayoría de personas suele comprar caro en momentos de euforia de mercado cuando todas las noticias son positivas y vender barato cuando los mercados caen y entran en pánico, por lo que no cumplen tan siquiera con la idea más básica de inversión que tenían en mente. Y tampoco se dan cuenta que cuanto más bajo esté el mercado a la hora de invertir, mejor, ya que estás comprando más barato. Esto es lo que dice Warren Buffett al respecto. Este es un fenómeno psicológico muy interesante. La mayoría de inversores no tienen objetivos o un plan de inversión bien definidos para el largo plazo, ni están comprometidos con su estrategia de inversión. Por lo que cuando el mercado cae y las noticias negativas no paran de bombardearlos, lo que hacen es vender sus acciones en el peor momento. Y eso es lo primero que debes evitar si quieres beneficiarte de esta crisis. Como ya sabréis, los principales índices del mundo como son el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones Industrial Average han llegado a tener caídas desde máximos de entre el 20 y el 30%. Y aunque ahora haya habido un fuerte rebote, firmas de análisis como JP Morgan prevén que aún pueden darse caídas superiores al 20%. Si analizamos los datos históricos desde 1946, la caída media que ha tenido la bolsa en los mercados bajistas ha rondado el 30%, siendo la peor caída de todas la que se produjo en 2009 cuando el S&P 500 cayó un 57% desde máximos. Mientras que ahora, después de la última subida, estaríamos ante una caída aproximadamente del 17%. Caída actual 17%, caída media en mercados bajistas 30%, peor caída 54%. Aunque, ojo, porque si miramos los resultados de los mercados bajistas cuando hay recesión, estos son aún peores, ya que la caída media es del 34,8%. Vale, ¿y cuánto dinero podrías ganar invirtiendo en recesión? ¿Cuáles han sido las rentabilidades que ha ofrecido la bolsa tras superar los diferentes mercados bajistas? Pues si hubieras invertido en el suelo de mercado en otros mercados bajistas, a un año de media hubieras obtenido un 40% de rentabilidad y a dos años un 54% de rentabilidad. Por supuesto, es muy complicado acertar cuál es el suelo del mercado y estos son datos históricos, así que no implica que invirtiendo ahora vayas a obtener esa rentabilidad. Sin embargo, lo que sí que indican estos datos son las grandes oportunidades que pueden ser los mercados bajistas para invertir. Sin ir más lejos, si hubieras invertido en la gran caída de 2020 causada por la pandemia y pese a las caídas recientes, estarías obteniendo más de un 60% de rentabilidad. Vale, ¿y cómo puedes beneficiarte de esta recesión y de este mercado en concreto? ¿Qué estrategia puedes seguir? Pues primero de todo tienes que seguir el mercado y saber cuándo se producen estas oportunidades. Y por favor, no me malinterpretes. Tampoco tienes que estar todo el día viendo noticias que no aportan nada. Saber todas las previsiones de inflación, de subidas de tipos, de crecimiento, bla bla bla. Pero sí que debes estar al corriente de la big picture que dirían los americanos, conocer la situación o la imagen global y saber si los mercados están en una fase bajista y se han corregido lo suficiente como para entrar y hacer aportaciones extra. Información relevante y no ruido que si estás suscrito a canales como el de invertir para conseguir, te enterarás. Y luego ya está la segunda fase, la ejecución. Una vez dispones de la información, tienes que ejecutar tu estrategia de inversión. Por supuesto, hay muchas formas de hacerlo, pero yo te voy a comentar la que creo que mejor se adapta a la mayoría de personas y la estrategia que yo estoy siguiendo, sobre todo para invertir en tres inversiones en concreto que luego te comentaré. Esta estrategia se llama DCA, Dollar Cost Averaging. El Dollar Cost Averaging consiste en invertir de forma regular una cantidad fija de dinero independientemente de qué ocurra en el mercado. Por ejemplo, imagina que cada mes eres capaz de ahorrar 500 euros. Pues una opción sería simplemente invertir cada mes esos 500 euros en el mercado, pase lo que pase. Eliges un día al mes y ese día de cada mes haces tu compra. En esta estrategia no intentas aceptar cuál es el suelo de mercado y compras de forma periódica, por lo que obviamente algunas veces comprarás más caro y otras más barato. Sin embargo, lo bueno que tiene esta estrategia es que cuando estás en un mercado bajista como el actual y el mercado va cayendo, cada vez tu compra renta más, ya que con la misma cantidad de dinero, si el mercado está a la baja, estarás comprando más acciones o participaciones de tus fondos preferidos. Y no solo eso, sino que también puedes combinar esta estrategia con lo que se conoce como Lampsum Investing o LSI, que sería la estrategia de invertir el capital que tienes ahorrado de golpe. Por ejemplo, imagina que tienes 10.000 euros actualmente para invertir en el mercado y no sabes si ahora es un buen momento para invertir o no, aunque simplemente tienes miedo de meter tu dinero, que se cumplan las previsiones de JV Morgan y que haya una caída extra del 20%. Pues en ese caso, una opción muy interesante sería, por ejemplo, invertir el 50-60% de tu capital en el momento actual y durante los próximos meses ir haciendo aportaciones periódicas hasta llegar a invertir todo tu capital. De esta forma estarías combinando ambas estrategias y logrando lo siguiente. Primero, no estarías fuera del mercado por mucho tiempo, hecho que no suele ser recomendable porque puedes perderte grandes subidas. Y segundo, reducirás el riesgo de entrar en un mal momento de mercado y comerte una gran bajada, algo que podría dañar seriamente tu rentabilidad. Vale, y que inversiones no son una recomendación de inversión, pero sí pueden servirte para beneficiarte de esta recesión. Pues yo personalmente aplico la estrategia de DCA con aportaciones extra a los siguientes activos. En primer lugar están los fondos indexados. Si no quieres complicarte la vida, puedes optar por invertir en el S&P 500 y será muy, pero que muy difícil que te superen a largo plazo. Y más, inviertes tu capital cuando el mercado ha caído un 20 o un 30%. Si quieres complicarte un poco más la vida, siempre puedes añadir otros fondos indexados a tu cartera. Por ejemplo, incorporando un fondo de mercados desarrollados, de países emergentes, de empresas pequeñas o incluso de rates para aumentar tu exposición al sector inmobiliario. Y también puedes añadir fondos indexados de renta fija si tienes un perfil más conservador. Eso ya depende de tu situación personal y de tus objetivos. Hoy no podemos entrar en detalle sobre cómo construir una cartera de fondos indexados o sobre cómo invertir en el S&P 500, ya que eso lleva bastante tiempo. Pero para todos los que queráis saber el mejor método para invertir en este índice o cómo crear vuestra propia cartera, os dejo varios vídeos recomendados en la descripción del vídeo que os van a ayudar. Y también os comparto por aquí abajo mis enlaces de invitación a los brokers que utilizo de forma habitual para invertir, para que de esta forma podáis ahorrar dinero en comisiones. En segundo lugar está Bitcoin. Bitcoin es una inversión mucho más arriesgada que los fondos indexados y también más compleja. Sin embargo, yo considero que debo tener sí o sí un porcentaje de mi porfolio en esta inversión. Y yo he llegado a esta conclusión por sus características, por cómo está programado Bitcoin, por lo que representa esta criptomoneda y por su enorme potencial de cara a futuro. Por supuesto, esto es sólo mi opinión y la decisión de invertir en fondos indexados, en Bitcoin o en cualquier otro activo debe tomarla cada uno según su propio criterio. Pero yo aquí os cuento lo que estoy haciendo actualmente y en qué activo sigo la estrategia de LCA por si os puede ayudar. En el caso de Bitcoin, si estáis interesado en invertir, puedes utilizar Binance. Binance es el exchange más grande del mundo y el que utilizo normalmente para comprar Bitcoin con bajas comisiones. Además, si te interesa el mundo de las criptomonedas, desde su plataforma ofrecen muchos otros servicios que te permiten, entre otras cosas, generar intereses con tus criptoactivos, invertir en una gran variedad de criptomonedas o de NFTs, disponer de una tarjeta cripto con descuentos, pedir préstamos, etc. Si estás interesado en invertir en Bitcoin u otras criptomonedas, te dejo mi enlace de invitación a Binance en la descripción del vídeo con el cual tienes un 20% de descuento en comisiones de por vida y puedes ganar hasta 300 dólares gratis en el centro de tareas. Y en tercer lugar está el real estate o inversión inmobiliaria. Invertir en el mercado inmobiliario siguiendo una buena estrategia te permite apalancarte con deuda barata y generar un flujo de ingreso o cash flow cada mes. Es una inversión mucho más exigente que las otras dos puesto que conlleva muchos más problemas y necesitas más tiempo para realizar cada operación, pero también tiene sus ventajas, principalmente el apalancamiento, que hace que puedas obtener unos retornos muy interesantes. Por mi parte ya os comenté que había empezado a invertir en inmuebles y tengo pensado subir contenido sobre mi primera inversión explicando absolutamente toda mi estrategia en este canal. Cómo he buscado inmuebles, las características del piso, cómo ha sido el proceso de compra, la reforma, etc. Así que si os interesa este tema decídmelo en los comentarios y suscribiros al canal para no perderos este contenido. Espero de veras que te ha ayudado este vídeo. Si quieres ampliar la información te dejo por aquí un vídeo para invertir en fondos indexados y ETFs, otro por aquí para invertir en Bitcoin y ahora me vais a perdonar pero voy a programar mis compras del mes.